Bueno, muy buenos días. La verdad que, bueno, hoy estamos aquí desde la Expo Rufino 2016, Comercial Artesanal Agroindustrial, con una gran alegría que podemos decir que se ha cumplido, se empieza a cumplir la palabra empeñada con respecto a las líneas y las unidades nuevas que en su momento se había comprometido de palabra y nosotros accedimos a ese compromiso de palabra con Adrián Perich, de parte de la empresa Monticas, hoy Arito en funcionamiento con dos unidades nuevas, con dos unidades año 2014 que van a estar en funcionamiento a partir del día 29 de noviembre y también, digamos, sumando más frecuencias con respecto al servicio Rufino Rosario, Rosario Rufino. Realmente para nosotros es poner en valor esta situación, a pesar que en su momento fuimos muy duro y bancamos la situación, hicimos el control correspondiente, pero había un compromiso de palabra de ir mejorando el servicio y anexando en medidas que se fueran concretando las posibilidades unidades más modernas y nuevas. Así se dijo, así lo tomamos y creímos en la palabra. Y la palabra empeñada, tenemos que decir, fue de Adrián Perich. También le hacemos y le damos la bienvenida a Adrián Perich al gerente de la empresa Arito, Pablo Domínguez, que nos está acompañando hoy, agradeciéndole la predisposición de venir y bajar al territorio a Rufino, a poner en valor y poner en sociedad lo que la sociedad viene sufriendo con esta falencia que veníamos teniendo hasta el día de hoy. Bueno, a partir de mañana ya podemos hablar de medidas concretas en base a esta solución de contar con unidades nuevas. Y también le damos la bienvenida al señor Carrillo, que hoy está presente con nosotros, también miembro de la empresa Arito. Y por supuesto, agradecerles a todos ustedes, a los medios de comunicación, a la prensa, que siempre está transmitiendo e informando a nuestros vecinos. Hoy es en la ciudad de Rufino, pero esto se corre a través de todo el corredor que tiene que ver con las líneas de Arito y Montica que han estado funcionando, que según tengo entendido, va a haber cuatro unidades nuevas y seminuevas y una de Montica que va a quedar sujeta a recambio en los próximos meses. Así que bueno, yo les doy la bienvenida y dejo abierta esta conferencia de prensa para que puedan evacuar y puedan hondar en detalles con respecto a las nuevas frecuencias que vamos a tener y los detalles con respecto a las líneas que vamos a disponer. Así que bueno, no sé quién toma la palabra. Bien, gracias Natalio. Bueno, todo tiene una historia. Pasó ya un buen lapso de tiempo y recuerdo muy bien, y acá no muchas cuadras de aquí, cuando Natalio no estaba al frente de esta intendencia y sí estaba en la parte con otros ediles, cuando él era concejal, y me acuerdo de Gisela también, ¿no? Tuvimos una reunión en un bar, me acuerdo, post una conferencia en el canal de aquí local y después de haber pasado por la intendencia. Eran épocas muy difíciles, muy difíciles para el momento que se vivía. No era este momento ni de Monticas ni de Aritos, sobre todo. Y se hizo un plan piloto, hubo una propuesta de Natalio que no era fácil de admitir. Y yo tomé la decisión en ese momento, estaba al frente de la empresa. Algunos saben, y sobre todo algunos periodistas de acá, que yo tuve un episodio de salud muy complicado en ese momento, previo a eso. Me hace una propuesta Natalio de... Las unidades no eran como estas nuevas. De día a día, hacer un control exhaustivo por la municipalidad. Esa fue la primera manera de trabajar juntos que tuvimos con Natalio y con la municipalidad de Rufino. Él hace una propuesta y fue la primera sociedad que tuvimos con el grupo de trabajo de la empresa. Y bueno, diariamente, es una cosa no fácil de admitir, porque el poder de policía lo tiene la Secretaría de Transporte de la Nación o la CNRT y la provincia de la Dirección de Transporte. Pero fue sumar. Y sumaron. Pues ellos diariamente, con la gente de tránsito y los concejales, subían a los micros de Arito y nos hacían una planilla. Y yo me comprometí que cuando llegaran al taller, que acá también hay gente de técnica que nos acompaña hoy, que está Diego, una persona importante dentro del grupo hoy, llegaban a Rosario y nosotros nos comprometíamos, ante Natalio y el grupo, de devolverle la unidad con una mejoría. Unidades que en ese momento no estaban en tan buenas condiciones. Y bueno, lo fuimos haciendo y nos propusimos mejorar. Y por supuesto, mejorar también el día a día y traer otras unidades. También se trajeron otras unidades en Monticas. Bueno, fue el puntapié inicial de trabajo y la promesa de seguir y seguir y seguir. Bueno, después vino la llegada de Pablo. Yo me corrí un buen tiempo de la empresa por temas de salud, complicado. Pero se siguió trabajando y siempre la llamada que nunca nos molestó. Tal micro tiene tal problema, tal micro tiene otro. Acá también tenemos al compañero periodista, señor Albornoz, que alguna vez llamaban, bueno, al micro le entra agua, al micro le pasa la otra cosa, otro, los pasajeros tuvo el problema. Nunca nos molestó la llamada a la prensa. Pero lo que yo digo, pusieron su granito de arena colaborando de exigirnos con razón. Y bueno, hoy Natalio está en la Intendencia. Bien, lo que quiero decirles es que ese poder de control a nosotros nos ayudó a exigirnos. Hoy, con mucho orgullo, la empresa acá junto con Pablo, junto con Alejandro Carrizo de Prensa, junto con Diego y algunos empleados de la empresa, podemos venir a mostrarles las unidades nuevas que Arito dispone para que el pasajero viaje como tiene que viajar. Y agradecemos a Natalio, agradecemos a la gente de Rufino que nos da este lugar, nos da también la posibilidad de mostrarlas para que de hoy en más y a partir también tenemos un nuevo servicio de poderle brindar la mejoría. Dejo ahora en manos de ustedes a Pablo también, que quiero que él está más en la parte de servicios, que les comente un poquito. También es lo que vamos a brindar y que les cuente un poco de lo que tenemos para ofrecerle. Gracias. Bueno, ante todo, buen día para todos. La verdad que es un día muy especial para mí en lo personal y para la empresa, poder estar cumpliendo con las promesas que bien dijo Adrián, se realizaron ante el intendente hace un año, un año y medio. La verdad que costó mucho esfuerzo poder cumplir, pero bueno, hoy trajimos las unidades de cero kilómetros para exponerlas y cuanto antes meterlas en la calle y que la gente pueda disfrutar el servicio de calidad que se merece. No solamente la gente de Rufino, sino toda la Ruta 33, que nos viene exigiendo de una manera muy benigna que mejoremos los servicios. Bueno, Arito hoy cuenta con dos servicios desde Rufino y ahora va a tener cinco, con una salida directa a 3.30 de la madrugada, que bueno, es un servicio también que veníamos planificando hace un tiempo y creo que va a ser muy productivo para los usuarios. Va a tener una sola parada que es en Venado Tuerto, haciendo la intermedia entre Rufino y Venado, y va a llegar a Rosario 7 y 25 de la mañana. Bueno, también le quiero agradecer acá a Natalio la paciencia y la buena predisposición con la que contamos siempre en Rufino, a toda la gente, a todos los usuarios, y bueno, prometerles una continua mejora en nuestras prestaciones, como lo venimos haciendo, instalando procesos que están a disposición del que quiera presenciar en nuestra empresa, procesos en la parte mecánica, procesos en la parte monitoreo, también trabajando en conjunto con la Secretaría de Transporte de la provincia, que nos va a monitorear cada minuto, cada servicio, cada salida, y eso a nosotros nos viene muy bien para continuar esforzándonos y no relajarnos en estos coches nuevos, que la verdad que nos dan tanta tranquilidad para que los usuarios puedan viajar como corresponde, con calidad. Domínguez, las unidades cero kilómetros, estas nuevas, ¿quedan afectadas básicamente al corredor Rufino a Rosario o pueden en determinado momento pasar a otro corredor? Quedan afectadas solamente al corredor Rufino, Venado a Rosario, sí. ¿Y las otras unidades semiluevas cuándo se incorporarían? Las otras dos unidades son modelo 2014 y se estarán incorporando en el transcurso del mes de diciembre. También van a quedar para la línea Rufino-Rosario. ¿Cuántos servicios va a tener Monticas? Monticas queda con un servicio 16 horas de Rosario a la Bulash, pasando por Rufino, y de la Bulash a Rosario, 4.30, también pasando por Rufino, un solo servicio. ¿Y de Monticas de 3 queda uno solo? Queda uno solo, sí. ¿En el interprovincial? Exacto. Y de Arito, de 2, pasa a tener 5 servicios. Y dentro de esos 5, un expreso. Bueno, no sé si hay más preguntas, algunas dudas. Si no, daríamos por cerrada esta conferencia de prensa. Agradecer la presencia nuevamente al gerente de la Empresaritos, al gerente de la Empresaritos, Adrián, a Carrizo, a todos los integrantes de la empresa, a los empleados, que realmente en algunas charlas que hemos tenido por ahí con la Secretaría de Transporte de la provincia, digo, ¿qué pasa con los empleados? Digo, la verdad que los empleados de Montica, Arito, al menos lo que nosotros conocemos de aquí de Rufino, hay que darle una distinción, digo, ¿no? Porque realmente le han puesto mucha garra, le han puesto mucho esfuerzo, mucho esmero, para llevar adelante y acompañar a la empresa. También nosotros eso lo hemos visto, digo, porque estar al volante con algún desperfecto mecánico, evitar algún accidente, eso es realmente experiencia, dedicación y conciencia propia del que maneja el micro. Así que la verdad también el reconocimiento a los empleados, a los miembros de la empresa. Y bueno, y si no hay más nada para acotar, damos por finalizada esta conferencia de prensa. Y desde ya, muchas gracias a todos.